El Fondo Monetario Internacional abrió la vía para desembolsar a Argentina casi 800 millones de dólares. El organismo anunció el lunes que su personal técnico llegó a un acuerdo con el país sudamericano sobre la octava revisión del paquete de ayuda aprobado en 2022. Ese año, ambas partes acordaron un programa crediticio en virtud del cual Argentina recibía 44.000 millones de dólares a 30 meses, a cambio del aumento de sus reservas internacionales y la reducción del déficit fiscal de 3% del PIB en 2021 a 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. El FMI indicó que está satisfecho con el plan del actual presidente Javier Milei porque ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa. Destaca sobre todo el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida caída de la inflación, el cambio de tendencia de las reservas internacionales y una fuerte reducción del riesgo soberano. El anuncio tuvo lugar pocos días después de la segunda huelga general en el país contra las políticas de Milei, que han implicado miles de despidos y el deterioro de salarios y jubilaciones en un país que atraviesa una fuerte recesión económica con una inflación que rosa el 290% interanual. El acuerdo con el fondo queda sujeto a la aprobación del directorio, que se reunirá en las próximas semanas. El comunicado no precisa la cantidad del desembolso, pero un portavoz del FMI confirmó a la France Press que corresponde a la prevista en el programa, es decir, casi 800 millones de dólares.